Me encuentro en el stand de Kupilka y os voy a mostrar las nuevas novedades que van a tener disponibles a partir ya de este año. Una de ellas sería, me parece una multiherramienta pero no es, es un cuchillo en dos medidas. Este sería el pequeño, voy a intentar, ahora mismo está abierto, voy a intentar abrir el grande que lleva aquí un imán. Se abriría, espero no acortarme. Este sería el otro, más grande, lo voy a poner aquí. Vamos a apreciar, estos serían los dos nuevos cuchillos, aquí podéis ver los filos que tienen. Como novedad vamos a traer también los Kupilka que ya lo tenéis en un color marrón claro, en este color más oscuro. ¿Vale? Los cubiertos también, unos dos platos también para corte, uno más grande y otro más pequeño, y una tazica más pequeñita. Han sido premiados este año en la Outdoor Express 2016, han sido finalizados con el cubierto Sport, hay en dos medidas, uno más grande y otro más pequeño. También en diferentes colores. Y esto sería lo de la tabla, que os he comentado. Kupilka, colores también, y nada. Bueno, esto ha sido toda la novedad de Kupilka, seguimos informando.